La mañana de este miércoles, la Ceremia de Salud de la región de Antofagasta anunció un avance en la campaña de vacunación contra la influenza, alcanzando una cobertura del 31,12% en la región. Sin embargo, destacó la importancia de acelerar el ritmo de la vacunación para alcanzar el 85% de cobertura vital para proteger a los grupos de riesgo, como adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos. Bueno, la cobertura de hoy en la región de Antofagasta es de un 31,12%. Estamos avanzando rápidamente, se ve un mayor flujo en los vacunatorios e intramurales y también en los consultorios, pero estamos como región ante penúltimo lugar, que aún nos falta. Estamos muy alejados del promedio nacional, cinco o seis puntos bajo el promedio nacional. Tenemos que llegar lo antes posible al 85% de cobertura, que es la cobertura que nos da la seguridad de poder tener protegida a la mayor cantidad de personas, sobre todo los grupos de riesgo, los adultos mayores, las embarazadas, los enfermos crónicos. Por lo tanto, llamo una vez más a toda la familia a vacunarse contra la influenza. Recordar que tenemos puntos extravurales de lunes a viernes en Prat con San Martín y también en nuestras oficinas de la Seremi de Salud. También tenemos un punto de vacunación de lunes a viernes de las 9.30 a las 13 horas. Asimismo, se invitó a la comunidad a acudir a los consultorios y centros de salud familiar disponibles en toda la región para vacunarse de manera gratuita, en el contexto que las estadísticas del Ministerio de Salud revelaron avances variables en las comunas, con Calama reportando un 32,97%, Antofagasta un 29%, Ollagua un 43% y San Pedro de Atacama un 39%, siendo la capital loína la tercera con más baja tasa de vacunación, por lo que el llamado a toda la comunidad es a prevenir las enfermedades respiratorias, considerando que la región se ubica como la antepenúltima más baja en comparación al promedio nacional.